Final de Acapulco quinta Estamos ante una buena oportunidad De Fernardini Que esta se está arriba Recibiendo ahora El saque de Marcos Es 15.40 Oportunidades inmejorables para ponerse 5 a 1 Que momento Se fue larga la pelota Y el quiebre Para Nardini 5 a 1 va a sacar para partido Game clave Apenas como de ahora Si no recibo desde Lo que se preveía O el angancho 15.0 Que pelota pone Cuando se te ha confiado Cambia todo 30 segundos Acerca del campeonato Buena reacción de Marcos 30.15 No es momento para que empiece a gotear en roca señores Están sacando 30.15 Es como 1 a 1 Y empieza a gotear en roca 30 iguales Pará ¡Gracias señores! ¡Match point! ¡Gracias Orlando! Qué linda manera de cerrar y coronarse campeón de Acapulco Quinta, Fernando Nardini, 6-2, 6-1, sobre Marcos Pérez Informó desde Roca para circuito de tenis, Felipe Lugones